Era una mujer conservadora, mi única cita era mi inspiradora Todas mis amigas se casaban, y a mi entrepierna nada pasaba Del cielo cayó un indio pícaro, no sé rimar eso Fígaro, Fígaro, al levantarlo todo cambió El diccionario del sexo me regaló Sabía que llegar a la pubertad iba a ser mejor que esto El diccionario del sexo, ella cura de la risa El diccionario del sexo, no estarás más indecisa El diccionario del sexo, no es mejor que tu marido El diccionario del sexo, quedará dolorido Me perdiera mi vida, ahora soy muy orgánica Pule la A y no quiero caudar El diccionario del sexo El diccionario del sexo, no es mejor que tu marido El diccionario del sexo, no es mejor que tu marido